Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en Slime Rancher La última vez estuvimos en la capa de musgo y también desbloqueamos la cantidad índigo La cual me ha faltado revisar aún Lo que ahora iba a hacer era hacer los cultivos Pero los cultivos no los voy a poder hacer hasta que pueda hacer una extensión de esto Una extensión Entonces vamos a hacer lo siguiente La mayoría de este episodio va a ser juntar dinero para poder desbloquear este El maresal que técnicamente no está casi nada de dinero A nada Y desbloquear el otro Desbloquear el otro lado del Del rancho Ya por lo menos ya llevamos 1192 Y el de la miel es el que pasa Ya 2066 Vamos Hemos listo Hemos comprado el maresal Y ahora vamos por el lado de allá Veamos A ver Sigamos 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 Ah pero primero se me ayudó a consultar Cuánto vale Ah no El maresal ya está acá Mira Ya está listo Ya está listo Ya no nos van a dar mucho más de miel que los de Que de fósforo Vamos a activar 14 de miel Y hay que activar más 14 de miel 14 de miel 14 de miel 13 de miel y ahora vamos para este lado y después vamos a verlos a ellos cuánto vale? 1795 que está técnicamente al mismo precio del otro así que nos vamos a encargar especialmente de añadir también esa extensión ah que tú estás muerto de hambre es 1795 ¿cierto? creo que sí ah no 1795 me faltan no me falta nada en realidad no me falta nada en realidad algo así listo y también hemos desbloqueado el... esperense 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 la gruta entonces aquí ah pero la verdad que me falta dinero para empezar a... a rellenar así que... vamos camino a ello vamos camino a ello 189 ay ahora estoy empezando a hacer esto ya... ya... 577 voy a intentar sacar lo que más se pueda bueno... uy está empezando a salir el otro estos dos de acá también son de fruta esto bueno... a ver... que puedo hacer primero antes de... bueno vamos a plantar la remolacha para el sol y esa voy a extrañar y aquí... jardín esa voy a extraña y aquí... jardín la remolacha con el sol ya... entonces... ahora... llevo esto... ya que estoy un poco más libre ahora... ahora técnicamente tendría que... eh... mejorar... las siembras que tendría que mejorar las siembras que tendría que mejorar las siembras no vayas... uy... estos creo que son los que más... los que más alimentos le ha tocado... y 10... y 10... ya... 609... si... está todo agotado ya... así que... eh... no me tengo que preocupar más por eso... me tengo que preocupar más por lo otro... ya... entonces... vamos por aquí... vamos a hacer el malezal... y... vamos... a... hacer aquí... un... gallinero... y aquí... un jardín... en la cual voy a colocar... oca oca... eh... por este lado... por acá... por acá... si... por acá... si... por acá... si... oye... esto... le gusta... la... la boca... a ver... eh... y ahora... ahora que... ando con el espacio suficiente... voy a poder mejorar... lo que más se pueda esto... así... para... ya que ustedes comen de todo... ya planteo... oca oca... pueden comérselo... ya... tengo... 666... lol... Tengo 666... ya... 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 me está dando... oca... a ver... 666... 666... 666... ahora el efecto del cubo solar hace que esto no le llegue el sol el cual van a ser quien protegió no van a desvanecerse en el día osea eso significa que van a estar con vida y van a seguir produciendo flor cada vez que les decomion quedando con 1.034 de monedas no se que hago con las monedas yo pienso que podría mejorar la plantación de esto a ver las pongo frutas las tierras me conviene mas el irrigador y aqui no me alcanza para comprar nada asi que vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar esto ahi ahi vamos a agarrar otra vez ahi y se que el a ver lo que si se es que el ah verdad que el slime roca tambien lo lo reventé y siendo asi si reventar el slime roca podría avanzar por aqui y ah ya aqui no por aca si por aca si por aca si a ver vamos por aqui aqui si ya que yo me acuerdo estamos en ah ya pasamos del rancho no esto no es el rancho ah esta el rancho aqui ah se me ayudo a verlo donde esta si en efecto el rancho esta aqui el rancho esta aqui y pasamos a transportarnos desde aqui desde este puntito que esta aqui hasta alla ya ya entonces vamos viendo si hay alguna nueva novedad por aqui o hay alguna bueno ya sabes a lo que me estoy refiriendo si verdad hay una novedad que ahora como tengo el el la hotbar eh disponible ahora me voy a poder llevar dos slime charco mas ya después les voy a explicar el por que ah no me puedo llevar mas me puedo llevar mas me puedo llevar mas me puedo llevar mas me voy a llevar mas levantar lo que me espera aqui puede ser bastante dinero ahora tambien lo que pienso hacer es buscar esto mismo los de oro los de oro los de oro los de oro no los de oro nooo nooo no se fue los de oro nooo se fue los de oro puchcia y pensad que los de oro son míticos vale les voy a dar de esto ya para que queden tranquilos porque por lo visto no están siendo muy tranquilos ya necesito los clorks los plormers, ay me asusté encima otra vez lo único malo es que tiene mucho cristal a la hora que yo no me aumento la capacidad de vida yo cacho que me estaría muriendo es hermoso este juego en realidad no tengo más palabras que decir no ah ya a ver, tengo cuatro de agua ya, creo que con eso que hay otro ya, ojalá que ojalá que no haya otro aquí, porque si no este lo voy a tener que meter para afuera ya, a ver, me estoy rascando, ya, ahora sí y ahora regenero el agua a ver, me dará yo pienso que sí 150, a ver, vamos viendo, a ver, a ver, a ver voy a ir, voy a ir al otro lado y voy a dejar todas estas cosas que tengo en el inventario a ver qué tal nos va a ver eso por aquí por acá ouch ya ya vamos por aquí por acá y aquí tenemos florts de cristal omnívoro what qué perro acá hice ya entonces los flor charco mira con eso ya tenemos para hacer el estanque si es que si es que me alcanza para hacer el estanque parece que no parece que no parece que son 425 para hacer el estanque 450 ya ok, ok, ok por aquí por allá por acá por acá ya vamos a dejar un rock otro florte de cristal uuuh y aquí que yo sepa faltaba uno más faltaba uno más y aquí yo pienso que estaría bien hacerse un estanque qué aguarás con esto uno dos tres no te caigas no te caigas ahí está ya ¿qué hago con este perro charco? vamos a hacer un corral y vamos a dejar el slime que está aquí ya ahora me voy a dedicar a solamente ver que estos estos slime produzcan plorts de manera que así pueda mejorar los cultivos y así poder mejorar la comida y así poder aumentar todo ya treinta y treinta aquí vamos bastante chatado ya por aquí ya treinta treinta trece trece treinta no esto no el agua no se puede no 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 dos mil dos mil quinientos diez uno dos entonces ahora no esto ya está listo ya esto ya está listo vamos a mejorar el como se llama esto mango men parece ya mejoramos este y tengo bastante dinero en realidad mejora tierra nutriente el irrigador tierra ya listo le compré todo en realidad ya y me falta darles los de allá vamos a sacarle todo los de acá ahí y ahí siete treinta y cinco si esto me das más nice bomba ya cae dos más ahí los gino acá ven ya mil once bien y ahora donde me importa sería mejorar todos los cultivos hay que ir mejorando los cultivos mejora solo el lag mejor ¿cómo se llama esto? mira ya produjeron ahí ahora falta que produzcan ahí 1095 entonces pues loco estas dos cosas y me dejaron 245 si en efecto un silo me falta mira ahí está en producción y eso que solamente vamos en el día 7 entonces ahora los que más me dan son el grupito de allá este grupito de aquí es el que más me está dando entonces le estoy intercambiando si no son cubayos son ¿cómo era? mangometa parece y si no es y si no es mangometa le estoy dando cubayos así que vamos bastante bien la cebolla extraña déjame buscar aquí cuál es a ver fruta ah si se llama así mango menta ah ya le gusta la la le gusta la 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 cebolla extraña que hacen que hacen esto acá no sé qué perro vaca hacen pero bueno a ver ya 693 con eso me alcanza para mejorar este este de acá van a dar todo pero prefiero el obligador y después prefiero la tierra un momento lo me alcanza corazón y aquí a ver tengo que pensarlo bien sí mejor sí prefiero que me den ahora lo que tienen ellos aquí ahí 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 está entonces me llevo 10 aquí no me ha producido ninguno más me llevo un poco más de agua y estos dos los los paso sé que a esto le gusta mucho la remolacha corazón así que esto se lo dejo aquí ya 1238 creo yo que con eso me va a alcanzar bastante para a ver aquí le falta la tierra nutriente 888 lol aquí vamos a hacer los muros altos y el recolector de flor ya una vez realizado esto yo creo que podría irme ahora a hacer la aventura no sé si en realidad se puede pasar para allá yo pienso que sí si se puede nada más tengo 38 así que si me muero ahora yo no sé a dónde llevo a ver veo cubayas veo cubayas un poco de fruta pero esto qué lamparilla de noche slime juguete me gusta lo que veo alcanzo de aquí alcanzo vamos viendo a ver alcanzo 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 eu he estou ah anam ¿se hay no se aquí ya ah 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 no ah ah ¿Dónde me lleva esto? Me dice que hay una calavera, pero... O sea, yo no le encuentro el sentido de la calavera O salgo de que me vaya a pasar por un lugar donde esté refugiado ¿Y a esto me lleva? A ver, tengo comida. En el caso de que me ataquen, les quiero comida A ver, voy a pasar por el lado de acá No veo el problema de acá No veo el problema de que había acá Se ve que se mueve para acá Ah, esto, esto, ya Ah, son de esto Ah, ya, ya, ya Me doy cuenta ya Hay uno que bumió alguna cosa buena Hay otro que Le voy a tirar la remolacha a corazón Ah, es un atigrado Es un atigrado salvaje Ah, no sabía nada de este pobre O sea, me da la curiosidad Creo que deje de que sigamos saltando Sigamos saltando Ah, voy a llevar esto A ver, ¿qué tal se va? Vamos a agarrar altura Agarrar altura Ya, ahí Yo creo que aquí pasamos En efecto, hemos pasado Ya Entonces Dice centro de poder MK2 Ahí está Aumenta a 200 Es más pequeño Ya, esto es como un juguete Os traje un juguete Como dirían los españoles A ver Ah, todo eso también Ya, eh Módulo corazón Módulo corazón MK2 Ya Déjenme producir esto Así te darás De tanto también Ya Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Cuánto hay acá Vamos a ver Lo que hay acá Voy a comprarme esas cosas Y terminamos el episodio No sé si este episodio Será el más corto de todo Pero Bueno M300 Ya Aquí 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 Ya Vale Ahí, ahí está, ahí, ahí, y ahí, ya con esto finalizamos el video, eeeh, eeeh, como hacen esto, esto ha sido todo, y, eeeh, recuerden, si les gustó el video, por favor, esperense que hay un, ahora sí, si les gustó el video y quieren seguir el video de más contenido así, suscríbanse, y, eeeh, déjenme un like, ya, eso me apoyaría bastante, ya, también admito críticas constructivas, y consejos, ya, nunca está de mal recibir un consejo de, de alguna persona, de algún aspecto de olvido, sobre todo si me sospecho o no, así que, eeeh, voy a dejar esto allá, en el mercado de plots, y creo que eso ha sido todo, a ver, ahí está, ahí está, y eso ha sido todo, adiós.